Gracias por ver el video. La construcción inicial de nuestro movimiento y quien le he pedido nos envíe algún mensaje a todos los militantes en Puebla y a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Estoy muy feliz y siento una gran alegría de volverme a acercar, aunque sea virtualmente a ustedes. Para mí la experiencia de Puebla fue una de las grandes experiencias de toda mi vida, en un sentido, en muchos sentidos, pero sobre todo en uno de ellos, que fue entender, acercarme a la gente de México, porque tratar a la gente en los corrillos políticos acostumbrados, no es conocer a la gente de México. La gente de México vive y trabaja y lucha en los pueblos, en las ciudades pequeñas, en los villorrios, en las rancherías. Ahí es donde, platicando con una cerveza en la mano, conversando llana y sencillamente, aprendí de ellos la gran lección del futuro, la esperanza que tenemos en México de que la gente del pueblo salga esa fuerza, esa esperanza para modificar las cosas que necesitan modificar en nuestra patria. Me siento muy contento de estar en contacto, aunque sea virtual, con ustedes. Les envío un saludo desde el fondo del corazón, desde la vísera cardíaca, y les deseo a todos que tengan éxito en la lucha que están emprendiendo por mejorar a Puebla y mejorar a México. ¿Qué es lo que considera más importante, más fundamental, más esencial en la lucha por la transformación de México que ha emprendido Andrés Manuel López Obrador, con el conocimiento directo, con la amistad, con el contacto, y con este camino recorrido durante tantos años en la lucha por transformar a México? Pues justamente la convicción de que en el pueblo, en las tradiciones, en el que hacer, en el trabajo, está la esperanza, no en las gentes de la Ciudad de México o de la Ciudad de Puebla. Pueden ser muy valiosas, sobre todo si entienden que tienen que transformarse para formar parte del pueblo. El pueblo no es una mención retórica o demagógica, es realmente la realidad, la enorme realidad que está tomando forma en México y que llegará a ser el poder transformador de nuestras instituciones, el creador de una verdadera democracia, de un verdadero estado de bienestar, donde se reparta mejor la riqueza y el poder. En fin, yo deseo que esta experiencia transformadora que yo viví y que ha vivido también mi amigo, los mueva a ustedes, mueva a todos a este cambio que México necesita. Bueno, pues nos ha dado, y a mí en lo particular, un gusto enorme estar con quien yo considero además mi maestro y la persona que me convenció para servir a mi país, en particular en este gran movimiento transformador. De él ha aprendido el amor por México en particular en este modo de trabajar, en este modo de acercarme al pueblo y de servir al pueblo. Creo que es importante acercarnos a las fuentes, vivir y compartir con quienes dieron origen a nuestro movimiento, porque en realidad los que creemos que la transformación no se da a partir del logro de puestos, de cargos, sino de una verdadera liberación de nuestro pueblo, dignificación de nuestro pueblo, estamos con los orígenes y seguimos en la lucha. Gracias a todos. Muchas gracias, es un privilegio, un honor poder dirigirme a mis amigos poblanos, invitados a esa transformación interna que conduce la cercanía con la gente, con sus problemas, con sus soluciones y con su laboriosidad enorme. Gracias. 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 Gracias.